Para muchos los árbitros son pájaros de cuidado. Será por eso que una madre ha decidido que sus pequeños polluelos nazcan aquí, en un vestuario de árbitros. Vamos a pasar. ¡Opa! ¿Tú eres árbitro? No, soy el que cuida a los pájaros que han anidado aquí. Cuatro tiene. Desde que eran unos huevitos, pues... que descubrí que la madre había hecho el nido aquí. Que al final no es tonta, porque ni se moja, ni ha pasado frío, ni nada. ¡Uy! Me están cayendo la cabeza los pájaros. Luis, este se acaba de tirar. Este se... pues sí, este se acaba de tirar del nido. ¿Y otro? Ahí voló otro. Pues mira. Cuidado. Es que está el váter ahí. Tendrías que tener cuidado que no caiga el váter. Ciérralo, ¿no? Ya. Pero es que, ¿ves? Como ya van teniendo alitas, pues ya intentan salir del nido. Pues le faltará poco para intentar... para irse del nido ya. O sea, mientras algunos salen del armario, ellos van a salir del vestuario. Pues sí, ellos van a salir del vestuario. Ya le veo a la madre que los alimenta con... trae diferentes tipos de alimentos. Trae maripositas, trae gusanos, trae escarabajos. Porque como estoy aquí siempre la veo venir y le veo lo que trae en el pico. Sí sé decirte que la madre es verde con la cola naranja y el padre negro con la cola naranja. Pues ya ves, cuatro pichones y encima están cagando. Los voy a subir para ahí, para el nido. No voy a hacer que venga la madre. Cuando se vayan, cuando vuelen, ¿te vas a poner ahí tristón? Igual se pone un poco triste porque son unos compañeros que hemos tenido aquí una temporadilla. ¡Bájaro!